Con ustedes mis amigos, Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Va por adelantado mi agradecimiento al equipo técnico y humano que hace posible este magazine en familia. Para mí es un verdadero placer compartir estos minutos. Yo los llamo mini programas. Y nos hemos puesto de acuerdo para que estos mini programas vayan por temporadas. Entonces estamos en la cuarta temporada. Cada temporada tiene 13 mini programas. Y en esta cuarta temporada estamos con el tema de la felicidad. Un tema que nos interesa a todos. Un tema que también parece muy esquivo. Porque parece que la calidad de vida, de vida personal, de vida de pareja, de vida familiar. Parece que la calidad de vida va cayendo, va decayendo. Y nosotros no podemos ser espectadores impotentes que se contentan con verificar que las cosas se están empeorando. Muy al contrario, lo nuestro, especialmente como creyentes, es decir, tenemos una palabra que aportar y tenemos acciones específicas que podemos hacer. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy con respecto a la felicidad? Pues mira, la felicidad está compuesta de muchas cosas. A veces se puede comparar a la felicidad con un banquete. Es lo que hace la Biblia. La Biblia habla, por ejemplo, de un banquete que tiene multitud de platos deliciosos y de vinos generosos. Fíjate que la variedad es importante en un banquete. Nadie piensa, por ejemplo, en un banquete que sea una montaña de arroz, más arroz, más arroz y otro poco de arroz. No, ese arroz seguramente trae una salsa, trae algo revuelto y hay un plato y hay una ensalada y hay un postre y hay un jugo y hay un vino. La variedad es muy importante, pero en esa variedad no todo tiene la misma importancia. Así, por ejemplo, los niños. Vemos que los niños en los banquetes pues no saben distinguir. El niño seguramente lo único que quiere comer es sus dulces, sus chocolates. Y si dejáramos al niño en una sala donde hay muchísimos platos seguramente se va únicamente a los postres o eso hacen muchos niños. Entonces el papá o la mamá se dan cuenta, es necesario que este niño primero coma lo fundamental, que coma sus verduras, que coma sus proteínas. Ya luego vendrá el momento del postre. Entonces fíjate cómo aprendemos a comer y aprendemos a poner primero, diríamos que en el estómago, en el estómago ponemos primero una base, una base firme, que es la base por ejemplo de proteínas, de verduras. Luego pues ya miraremos un poco más algo de carbohidratos. Luego miraremos algo más tal vez en términos de dulces. Entonces, por decir un esquema, yo no soy experto en nutrición ni muchísimo menos. Pues apliquémosle eso también a la felicidad. En la felicidad uno no puede vivir de postres y postres y más postres. En la felicidad hay que poner primero lo que permanece, primero lo que realmente dura. Por ejemplo, si una persona tiene vocación de casado, si siente que esa es su vocación, pues tiene que trabajar especialmente en ese campo. Es decir, la escogencia de su pareja. ¿Quién va a ser mi pareja? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a educar los hijos? ¿Cómo vamos a invertir nuestro dinero de acuerdo con unas prioridades? Eso es poner firme la base. Porque nos damos cuenta de que esos hijos de ese matrimonio van a ser hijos toda la vida. Eso es muchísimo más importante que, por ejemplo, las reuniones sociales, porque resulta que los amigos que yo me encuentro en el club están hoy y mañana no están. Entonces, aprender a poner lo fundamental, primero lo primero. A Jesús le preguntaron una vez qué era lo primero y Él dijo, lo primero es poner en su lugar el amor de Dios. Primero Dios, primero el amor de Dios, que Él esté en el centro, que Él esté en la base, y luego el amor al prójimo, y luego ya seguimos edificando lo demás. Entonces, pensemos en eso, pensemos en qué es lo realmente permanente. Démosle atención a lo que merece la pena, a lo que es realmente valioso, y que eso quede bien firme, bien establecido. Así se hacen los edificios, así se hacen los banquetes, y así se construye felicidad.